1, 2, 3, 4 A VIVA VOZ A VIVA VOZ La realidad en la voz de sus protagonistas Las entrevistas de la brújula de la semana A VIVA VOZ 11 horas 2 minutos y llegó el momento del programa de A VIVA VOZ Nuestro espacio para charlar, para hacer entrevistas en ese marco La idea de poder frenar un poco la velocidad de las noticias de la semana Y tener un tiempo para desarrollar algunos temas con sus protagonistas Con las voces de sus protagonistas Y un poco lo veníamos anunciando desde el comienzo del programa El tema de hoy se nos dispara la inquietud en torno, como siempre suele suceder A una noticia puntual de esta semana Que tenía que ver con que se frenó el tratamiento De una ley provincial de educación sexual integral Digo, en eso, cuando aparecen esas noticias Uno se empieza a dar cuenta que poco sabe de algunos temas Y de algunos temas tan trascendentes como son los que tienen que ver con la educación Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no charlamos un poquito de qué se trata La educación sexual integral en la Argentina? ¿De qué se trata la legislación en torno a eso? Para poder entender también, como tratamos de hacer siempre ¿Cuál es la importancia de que se haya frenado? ¿Cuál es la importancia o las consecuencias de que ello no haya salido a la luz? Para charlar del tema, charlamos con gente que lo viene desarrollando hace mucho tiempo Y que es la gente del Frente por la Educación Sexual Integral en Rosario Estamos con Claudia de Charri y con Luciana Gómez Claudia de Charri es de Anzafer, Rosario Y ambas pertenecen, como decíamos, al Frente por la Educación Sexual Integral en Rosario Que tiene un poco esta idea, ¿no? Conformarse para poder discutir la implementación Bueno, pero ellas nos van a saber contar mejor Buen día, ¿cómo les va? Buen día, buen día Bueno, decíamos, incluso lo charlamos fuera de micrófono No es, por más que para muchos suene como un tema de esta semana Digo, tiene una historia la Educación Sexual Integral O la Ley de Educación Sexual Integral No solo en la provincia, sino nacionalmente Estamos hablando de una ley que tiene, ¿cuánto ya de sancionada? 11 años, el año pasado justamente Octubre del 2006 El año, sí, van a cumplir los, van a ser los 11 años El año pasado justamente por los 10 años De la sanción de la ley Hicimos una movida muy grande acá en Rosario El agitazo por la ESI A partir de esta conformación que habíamos hecho de este frente Que se termina de gestar Por las inquietudes que surgieron en el Encuentro Nacional de Mujeres Nos encontramos con compañeras Que estaban organizando el Frente Nacional por la ESI Que en realidad lo organizan debido a las políticas Del Gobierno Nacional, del Gobierno de Macri De reducir el presupuesto y finalmente Desarmar los equipos ESI de la Nación ¿Cómo se llega a la necesidad de tener una ley en particular? Digo, porque pensándolo... ¿A nivel nacional decís? Uno está muy metido en el tema Pero digo, ¿por qué fue necesario sancionar una ley De educación sexual integral? Uno no sanciona leyes por cada contenido Por ejemplo Pero digo, ¿por qué creen ustedes que... Para contar un poquito, no voy a meter a la gente en tema ¿Por qué fue necesario esa ley? Eso me toca a mí que soy la más vieja Yo te digo, desde la década del 90 Empiezan a trabajarse en el país Sobre todo en las problemáticas de género En Rosario empieza en el año 94 La primera maestría de género Y ahí empieza a plantearse Otra mirada O sea, a partir de esta categoría del género Otra mirada de lo que era la educación sexual Y se empieza a correr el eje de lo biológico De... este... muy... muy... Sí, de lo exclusivamente genital Y muy ligada a la medicalización Se empieza a correr Y se va gestando otro movimiento Pensando en la sexualidad Como algo que nos atraviesa En todos los aspectos de nuestra vida Y en todas las edades, ¿no? Yo fui de la época que en la escuela tuvimos que ver El de dónde venimos ¿No? El videíto de dónde venimos Claro Y también, de alguna forma La cuestión de las ETS Y todo lo que significó ¿Qué serían las ETS? Las enfermedades de transmisión sexual Bien Todo lo que significaron los programas Lucida Que tenía justamente esa mirada biológica Biologicista, sí Cruzada también por las cuestiones de la iglesia Esos fueron los inicios Fueron generando el debate, ¿viste? Hasta que se logra llegar en el 2006 A esta ley de educación sexual Que tiene el agregado este de... Integral Integral Todas nuestras dimensiones, ¿no? Atravesadas por la sexualidad Sí, sobre todo que digamos La ley a nivel nacional Es lo que nosotras siempre decimos Producto de la lucha De movimientos De organizaciones De mujeres, ¿no? Que ven esta necesidad De trasladar a la educación Específico con esto que tiene que ver Con la perspectiva de género Pero no es que en el 2006 De la nada... No, no, no Claramente, claramente Como mucha de la legislación Que digo, más allá después Que los gobiernos Le pongan una bandera Son fruto de construcciones colectivas De muchos años Me parece que eso es claro Lo que preguntaba, digo, es ¿Por qué fue necesario? Digo, ¿por qué? Más pensando inclusive En la educación en sí Digo, ¿por qué es necesario Que se desarrolle? Sí ¿Por qué no de una ley? ¿Por qué lo de ese contenido De esta manera? Digo, ¿por qué ustedes creen que Es necesario que en las escuelas Se desarrolle integralmente Esa educación? Yo creo que viene a A poner en el escenario El tema de los derechos humanos Básicamente O sea, no podemos pensar En las cuestiones De los disensos De la diversidad Si no pensamos Desde la ESI La ESI no solamente Es la categoría de género El cuidado de la salud Es la afectividad Son los deseos Me parece que es Parte de nuestras De nuestras maneras De relacionarnos De convivir Dentro de los espacios Que tengamos Por eso Por ahí nosotras Teníamos O tenemos Como nuestro eslogan Sin ESI No hay ni una menos Ajá Porque es la ESI La que puede Terminar Con esas formas De violencia Terminar Con los estereotipos Avanzar Sobre lo que significa El patriarcado ¿No? Que pone A las niñas A las mujeres Sí, sí Las ubica en un lugar Inamovible Claro Se naturalizan Determinadas relaciones De poder Bueno, la ESI Desarma todo eso Sí Y la heteronorma También como La única manera ¿No? De vincularse Si lo único Que existiera Fuera la heterosexualidad Como única manera De vínculo obligatorio Digamos Claro Eso también Forma parte De la ESI ¿Y cómo ha sido Desde la sanción De la ley? Porque digo También estamos acostumbrados Y no solo con esta ley Sino con muchísimas leyes Que Es muy diferente La letra de la aplicación Que es muy diferente Digo Muchas leyes Con muy buenas intenciones Mal aplicadas O aplicadas Sin recursos O aplicadas Sin la intención De aplicarlas realmente Quedan muchas veces En letra muerta Digo Bueno, ¿Cómo ha sido El camino que han recorrido Y pienso a ustedes Desde los docentes ¿No? En las aulas Para la aplicación Porque está la ley Está escrita Ya está ¿Y después? Ahora Ahí la propia ley Decía que daba Un plazo Perentorio De cuatro años Para capacitar Porque evidentemente Bueno, podés Meterte a Transversalizar Los contenidos De la ESI En las diferentes disciplinas Si no Recibiste Una capacitación previa Que por supuesto Te la tiene que dar el Estado Claro Independientemente De que algunos La hayamos buscado Por otros Por otras razones Sí, sí Por otros lados Por intereses propios El Estado Te tiene que garantizar Esa capacitación Fíjate que En muchas de las provincias De Argentina Ni siquiera Se ha incorporado Los contenidos En el caso de Santa Fe Desde el 2008 Hay un equipo Un equipo ESI Que pone la provincia Las primeras capacitaciones 2008 empezó La primer corte Eran presenciales Con una carga horaria No eran Uy, qué impresionante Pero Estaban ahí Vos Te encontrabas Cara a cara Y debatías cuestiones Y en los últimos años Eso fue transformándose En capacitaciones virtuales De corto alcance Este año Más en una formalidad Sería Y sí Porque además Termino el mate Sí Además Vos fijate Guarda con la cadenita Ahí que le está golpeando Ahí está Se están Se anotan los compañeros Una determinada cantidad No es que toda la escuela Decide y vamos Todos los que estamos En un establecimiento ¿Por interés propio? ¿O por una definición Más estratégica de la escuela? Según la escuela sería Según la escuela Y además te dan la opción Bueno ¿Quién quiere capacitarse En la ESI? Muchas veces Con esta idea Que veníamos De la educación sexual Por ahí En la mayoría De las escuelas Terminan siendo Las profes de biología Las que terminan Haciendo la capacitación ESI Todo un símbolo Hay momentos En que te dejaban Dos por escuela Hay escuelas Que tienen Más de 100 docentes Al interior En 50 añitos Terminamos Con la capacitación Más o menos Perdón Y más allá De la capacitación De los docentes Que ya están trabajando Digo A partir de la sanción De la ley En los lugares Donde se forman Los docentes Se ha introducido Porque si no siempre Vamos varios pasos atrás Digo Eso es un No se ha introducido La educación sexual integral En los lugares De formación De los institutos superiores En los últimos Tres, cuatro años Que se incorporan Te digo acá El caso de Santa Fe Sí, sí Se incorporaron En los profesores De educación inicial Plenaria Que garantizara Que garantizara La educación sexual integral En todas las escuelas En todos los niveles En todas las modalidades Como lo dice Sí la ley Realmente Entonces ahí fue cuando Nos enteramos Que en la provincia De Santa Fe Se presenta un proyecto De ley ESI Y ahí empezamos a ver Bueno De qué se trata esto ¿No? Y ahí empezó Ahí empezó El derrotero Ahí empezó La aventura En la provincia De Santa Fe Bueno acá Rosario Con esto que decía Claude El agitazo Por la ESI Fue una movida Importante El año pasado Terminamos Que aparte lo puso ¿No? Por fuera de la discusión Solamente De las escuelas Sí, sí Visibilizarlo Sacarlo Y que toda la comunidad Tome parte ¿No? De esta problemática Así que Fue que terminamos Viajando el año pasado En la última sesión Ordinaria De diputados Terminamos viajando En diciembre A Santa Fe Donde Supuestamente Este proyecto de ley Se tenía que tratar No aconteció así Aclaremos Que el proyecto Es de julio Del 2016 Y lo presenta Sí, Julio Garibali Diputado Claro Del socialismo Del socialismo Junto con la ministra Balaguea Hacen toda una presentación De este proyecto Eso es un dato Para lo que viene después Claro Sí, totalmente Bueno Estábamos esperando Las promesas De que en la primera sesión Ordinaria De este año Se iba a tratar No pasó Perdón Previo a la discusión De esta semana ¿Por qué es necesario Si hay una ley nacional ¿Por qué es necesaria Una ley provincial? Tiene que ver Primero Con que Cada jurisdicción Debe tener La adecua Claro Adecuada ¿No? A la Inclusive La estructura Curricular De la jurisdicción No tenemos Todas las provincias La misma Estructura Curricular Pero además Es una cuestión De presupuestos Porque al haber ley provincial Claro La educación Aparte Lo banca La provincia Se tiene que asignar Un presupuesto Para sostener A esos equipos Los materiales Que deberían llegar A las escuelas Está ahí la cuestión Y acordate Que habíamos arrancado De la idea De la preocupación De que sobre Que ya la ley Digamos En sus comienzos A nivel nacional Era Digamos Tenía sus cosas Pero también Tenía sus falencias Digamos Y incrementándose Digamos El desfinanciamiento Y el cierre de programas Y demás Como veníamos diciendo La preocupación De que No iban a llegar materiales No iba a haber más formación Entonces decimos Bueno Una ley provincial Se resuelve Reparar alguna de esas faltas Aparte de tener Un paraguas Que te De alguna forma Te habilite A trabajar libremente En la escuela Los contenidos Esi Porque eso es lo que Pasaba Que vos preguntabas ¿Qué pasaba antes De que estuviera La ley nacional? Y bueno Las famosas autorizaciones Claro Tenías que mandar Hasta una autorización A la familia Si querías trabajar Cualquier Aunque fuera Lo de la prevención De las enfermedades De transmisión sexual Claro Siempre había que tener La autorización familiar Y parece que el fantasma Vuelve Esa fue un poco La discusión de esta semana Con la modificación Pero antes de ir a ese Digo para ir desglosándolo Yo me gusta ir parando la pelota Para que se vaya entendiendo ¿Cómo es eso en un aula? Digo Donde se puede hacer Digo Porque también la importancia A veces Está bueno discutirlo En la práctica concreta Donde se ha podido desarrollar Donde hay un docente Que ha decidido Por ahí como decís vos Como fue tu caso Claudia Por motus propios Formarse Donde los directivos de la escuela Han avalado eso Porque en algunos lados Lo traba la misma dirección de la escuela Donde no ha habido problema Con los padres Digo ¿Cómo es eso? ¿Cómo es poder educar a los pibes? En la educación Trabajar la ESI Mirá No es que vos llegás Y le decís Buenos días chicos Vamos hoy a hablar de ESI ESI dos puntos Claro En realidad Nosotras Las que hemos Incorporado Los contenidos de ESI A las currículas Los tenemos como parte De nuestro Yo doy historia Entonces En mi En mi En mi Planificación Tengo temas Referidos Por ejemplo A la cuestión de La categoría género La visibilización De las mujeres A través de la historia A través de la historia No es que Les digo Chicos Estos son los contenidos de ESI No tengo ni que decirlo Claro Es parte de Mi De mi De mi Planificación De mi trabajo cotidiano De que tipo de De material voy a usar Que tipo de fuentes Que mirada le voy a poner A cada temática Si Inclusive Muchas veces sale El tema De las profes De matemática Que si nosotros Que tenemos que ver Con esto Y Bueno Yo el año pasado Hice el curso De formaciones En Sanferrosario Estaba Dando taller Junto a otras docentes A Bete Arirofo Elvira Escalona Bueno Varias compañeras Que también estamos Dentro del frente Y Las profes De matemática Siempre con esa inquietud Y Por ahí tiene que ver Hasta con Cosas como Más sencillas Como por ejemplo El tema De los denunciados ¿No? Era como pensar Siempre Bueno Juanita va A hacer las compras Y no iba Juanito O No sé Pepe jugaba Al fútbol O se fue a comprar Tres pelotas Pero no podía ser Pepa Entonces En esas pequeñas Cosas También como Modificar Estas cuestiones Que tienen que ver Con los estereotipos Y muchas cuestiones Sexistas Y se trata de eso Que no es Es decir Dos puntos Sino Incorporarlo Dentro del lado Pero ahí está El tema De la capacitación Porque lo primero Que tenemos que hacer Les adultes Como decís vos Les adultes Es sacudir Nuestras Las ideas Propias Ideas Trabajar con nuestra Propia subjetividad Viste acá Claro Todo esto está Atravesado por Nuestros propios Prejuicios Entonces No es que De un día para el otro Hiciste dos días De capacitación Por eso lo preguntaba Porque digo Me da la sensación Que no No es solamente Una cuestión Vinculada a los contenidos Y ni siquiera Al material Digo Me parece que tiene que ver Con un debate Más profundo Y que bueno Hoy tiene Si querés El amparo De una ley Pero que Con la ley No alcanza Es a eso voy Digo no Me parece que Solo con la ley No alcanza La ley Es lo que nos permite Que cuando viene Alguna mamá Algún papá A decirte ¿Por qué estuviste Hablando de matrimonio Igualitario? Vos le digas Y porque La ley Dice que tengo que darlo Inclusive Se terminó la discusión No darlo Es vulnerar derechos Digamos Claro Es como todo lo contrario No es decir Lo doy porque Estoy garantizando Que los pibes Y las pibas Tengan el derecho A su educación sexual integral Ustedes hablaban De la ley De Garibaldi La que presentó Garibaldi Con Balagué Con respecto A la ley nacional ¿Qué diferencias tiene? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué desventajas encontraron? El texto El texto El texto El texto El texto El texto Original El primero Sí, el texto de arranque El texto de arranque Yo creo que estaba Superaba Sobre todo el tema Del artículo 5 De la ley nacional Que plantea De alguna manera La cuestión Del ideario institucional Y entonces Vos la tenés ahí A la iglesia Colándose Ajá Este La ley provincial Superaba eso La ley provincial En aquel momento En aquel momento Sí, en el primer texto Sí, en el primer texto No, ahí estaba Era A ver La laicicidad Era más fuerte Digo, expliquemos Porque la gente No está en ese tema De cómo ha sido Esta semana Si querés Las últimas semanas Esto En el primer texto Dicen porque después hubo Aparecen del mismo autor Modificaciones Discutidas No se sabe bien Si del mismo autor O no del mismo autor De la comisión No queda muy claro Nadie quiere aclararlo En donde aparecían Estas cuestiones Más vinculadas A la familia Como Volviendo a meter A la familia Como Partícipe necesario De la definición De esos contenidos Y Un plano espiritual De la sexualidad Eso es lo que se introduce Al texto original Y lo que genera Esta discusión Y después En Santa Fe Encontramos Este Dictamen de minoría Que no solamente Incorpora En realidad El artículo 2 De este dictamen Tiene que ver Con esto De la dimensión espiritual O sea que esto ya Y esto es de noviembre Del 2016 Esto estaba dando vuelta Se hicieron dictamen De minoría Pero ahí medio Oculto Pero además Agrega un artículo 8 Donde En paralelo Al Ministerio de Educación Se crea Un equipo Interdisciplinario Sí Para acompañar El trabajo De la ESI Y entonces Habilita A que participen Todos los credos Claro Digo Un dictamen De minoría Firmado por un solo Diputado Por un solo Diputado Y el diputado Del PRO Más Varela Que evidentemente No ha acordado En aquel momento Con el dictamen De mayoría De la ley De Garibaldi Y hizo su propio dictamen En noviembre Del 2016 Ahora justamente ¿Qué pasó esta semana? Hay dos cosas Digamos Por un lado Este dictamen De minoría Que venía ya Circulando Y lo que se hace Fuerte Digamos Esta semana También Es esta idea De las dos Uy De las dos Modificaciones A esos artículos Que era claramente Esto que vos decías Lo que tiene que ver Con la espiritualidad Por un lado Y por el otro lado Esta posibilidad De las familias De decidir Sobre los contenidos Que se pueden dar En relación a educación Sexual integral Esto es lo que Digamos Perdón Ninguna de esas dos Cuestiones está En la ley nacional No, no, no Sería un agregado De la ley provincial Un agregado De la ley provincial Sí Esto fue lo que Digamos Despertó nuestra alerta Que nos estaba Garantizando justamente La laicidad Claro Pero aparte Que llega como que Alguna asesora De Paco Garibaldi Le acerca Esta inquietud Y Y trasciende Que le acercaran Estos dos artículos Que había que modificar Ya desde el año pasado Nos sentamos En la mesa Cuando viajamos A Santa Fe El año pasado Nos sentamos Con Garibaldi Ya nos había Como deslizado Esto de que Bueno Había ciertos sectores De la iglesia Que él había Escuchado Y que venían También con sus Con sus dudas Con sus cuestionamientos Y demás Y que bueno Que esto Era difícil Que iba a estar En debate Claro Lo que nunca Imaginamos Es que O si Lo imaginábamos No sé si nunca Lo imaginábamos Queríamos No imaginarlo Quizás Que esto iba a suceder De esta manera Además la palabra De él era El texto Va a salir Como Como es el original Como lo presenté En julio Sí Que le hacemos También sus Críticas Digamos Si bien Reconocemos Que la ley El proyecto De ley De Garibaldi Avanzaba En cuestiones De lo que nosotros Decíamos Que la ley Nacional Habla En términos Binarios De varón Mujer La ley Provincial Avanza En relación También a las Identidades Disidentes Bueno Un par de puntos Había Algunas cosas Como que avanzaba Un poco más Estaba también Esto del Ideario Institucional Que era el que Nosotros decíamos Esto Es dudoso En el proyecto Provincial Bueno Todo eso Se termina Reforzando Lo delidad Institucional Con esto Que aparece Lo que desliza La asesora De Garibaldi Más el dictamen De minoría Que bueno Es claramente Dejar entrar A la educación A los sectores Y eso Esta semana Finalmente Digo Que pasó Nosotros sabíamos Que tenía Debía tratarse El jueves Con preferencia Claro Con preferencia Bajaba A asuntos Constitucionales Y había posibilidad Que iba al recinto A votarse Hasta la noche Del miércoles Era así Hasta la mañana Del jueves Temprano También Por eso Viajamos a Santa Fe Para acompañar Cuando llegamos Ahí A las 11 de la mañana Este Nos avisaron Que se había decidido A último momento Que no se trataba No importa Que tuviera la preferencia Habían decidido No tratarnos Y lo dejaban Pendiente Hasta que se discuta La ley provincial De educación Y lo ataban A esa discusión Si Y no No solo que Digamos No le iban a tratar Sino que nos decían Como que no estaban Dadas las condiciones Políticas Claro ¿Qué quiere decir Que no estén dadas Las condiciones Políticas? Claro Porque Digamos Tenía la preferencia De digamos Incluso con un dictamen Digo Pensando en la cámara baja Después la cámara En senadores Es otra cosa Pero Digo Con un dictamen De mayoría En donde lo que aparece Digo El oficialismo Tiene mayoría En la cámara Digo El pro Con el peso que tiene Que sería el único Que hizo un dictamen Concreto En contra No tiene un peso Que pueda llegar En la cámara En un debate ajustado Hacer caer el proyecto La verdad que No se entiende Más que por alguna presión Digo De que nos salga Sí Después Creo que termina quedando Claro Que había Intereses ahí Encontrados Por dentro ¿No? Por dentro Del mismo bloque Oficialista Claro Las propias internas De ellas Es un tema Para conocer más Para charlar más Teníamos ganas De hoy Poder desarrollarlo Y contar algunas cosas Pero si alguien Se queda con ganas De conocer más Digo alguien Cuando piensa en esto No solo alguien De la comunidad educativa O del cuerpo docente O de alguien que Lo necesita Como parte de su formación Sino incluso La comunidad educativa En general Si alguien quiere entender más ¿Dónde puede conseguir material? ¿Dónde se puede contactar? ¿Cómo? Digo pensando en ustedes Con nuestra pantalla Por eso digo Pensando en ustedes Porque muchas veces Me parece que también Un montón de estas cuestiones Se traban por prejuicios Y por falta de información ¿No? Digo pensando en un padre Pensando en una familia Genera cierto temor ¿Viste? Porque no se sabe Qué hay ahí adentro De esa cosa Qué le van a meter En la cabeza al pibe Bueno, a ver Fijate vos Ahora digo Santa Fe ¿No? Sí Hace dos meses Fuimos a presentar Un libro Sobre educación sexual integral Y en esa semana Se acercó Gran cantidad De públicos Docentes Estudiantes Inclusive ¿Sabés qué me llamaba la atención? De la carrera de biotecnología Mirá Porque, claro Ellos están habilitados A dar educación sexual integral Y les interesaba Correrse De ese eje biologicista Fijate Los mismos estudiantes De biotecnología Y nos acercan Ahí La gente que había ido a escuchar Una nota Del diario litoral De la Sociedad de Pediatría De Santa Fe Donde la Sociedad de Pediatría De Santa Fe Ponía una alerta Sobre ¿Qué le íbamos a enseñar? ¿Qué le van a enseñar a sus hijos? Claro Y el tema era justamente Sobre el artículo Lo empezabas a leer Y era sobre la ESI Y pensar esto como Bueno Si te dan la ESI A lo mejor vamos a llenar El espacio De niños y niñas Homosexuales Gente rara Nos vamos Gente rara Nos escapamos De esta Esta heteronorma Claro Tremendo Bueno me parece que es importante Ante eso Abrir espacios de información Por fuera de Los espacios de Vamos a decir así De militancia de la ESI Por fuera de los espacios De militancia sindical Docente Me parece que es importante Por eso preguntaba Hay una fanpage Del Frente por la Educación Sexual Integral Y después no sé Material Y nosotros Si nos solicitan Ahí subimos A la página El material Tenemos otra Pero ese es un grupo No Lo que pueden hacer Es enviarnos un mail También A Frente Esirosario Arroba Gmail Punto com Bien Ahí lo ponemos En la fanpage nuestra También Frente Esirosario Arroba Gmail Punto com Si Y bueno Podemos ir viendo Que va surgiendo Que se puede organizar Algún otro tipo De encuentro Muchas cosas van surgiendo También De la propia cotidianidad De lo que va saliendo Tenemos algo nuevo Que es el tema De Y vos sos la especialista De la educación física mixta Ajá Es el nuevo Esa es la vedette Ajá La nueva discusión De los últimos días ¿Esa te interesa? Sí ¿Esa te interesa? Que el S Que está en deportes Incluso Que en alguno Yo también me sorprendió Porque hoy Inclusive No en la escuela Pero sí en los clubes No sé si tanto en Rosario Pero en clubes De El resto de la provincia De localidades más chicas Se ha empezado a desarrollar Y la verdad Se ha instalado Y funciona con total Naturalidad Naturalidad entre los chicos Digo El problema nunca son los chicos No son los chicos Jamás son los chicos Pero Los chicos van adelante Clubes mixtos En donde deportes Como básquet Como fútbol Por lo menos Las categorías no competitivas En las categorías inferiores Son mixtos Claro Acá más que nada pasa Con la educación física En el nivel secundario Claro Que en el nivel primario Hasta cuarto Quinto grado Es mixto Juntos Claro Bueno y después A partir de la secundaria Sí como que estaba Esta división Por los sexos Que después de la disposición Que sale en la provincia De Santa Fe Una conformación Progresiva De grupos mixtos Bien Bueno Tenemos que cerrar Porque se nos va La tanda Les llegan saludos Abrazo a Claudia y Luciana Dos grandes luchadoras Marianela Escoco Les manda un saludo grande Gracias María Y bueno Por supuesto Dejamos abiertos Los micrófonos Para cualquier actividad Para seguir La cuestión legislativa Para estar al tanto de eso Y para ir informando Porque me parece Que va a ser clave eso También Creo que tenemos Que estar muy atentos Yo estoy Casi segura Que si no hubiéramos Empezado a mover En los medios Esta cuestión De estos artículos Salía así Salía así Por eso sí No, no De hecho eso Como agradecer El espacio Porque para nosotras Es importante también Seguir con esta idea De visibilizar Las problemáticas Y que más compañeros Y compañeras Se puedan seguir sumando A esta Sí, a nuestro frente A nuestro frente También Es abierto La idea es esa justamente Que no solamente Lo planteamos así Cuando hicimos el agitazo No es solamente Un problema de los docentes Les agradecemos Claudia, Luciana Este ratito Venir el sábado de la mañana Acá en la radio Teníamos ganas De charlar de este tema ¿Le parece que nos vamos Directo a la tanda? Porque ya estamos Y 34 ¿Eh? La música la dejamos Para después de la tanda Que no solamente ¡Gracias!